¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog pospartido. La madre que lo parió, que conseguimos derrotar al líder en el templo. Si vienes al Molinón, vienes a mamar. Si vienes al templo, vienes a mamar. Si eres el Mallorca que no perdiste en ningún partido fuera de casa, vienes a mamar y mamas. 4 de 6 contra el Mallorca. Poca broma el bagaje de puntos que conseguimos contra los Baleares. Increíble el partido de hoy, aunque sufrimos como auténticos perros. Ya sabéis que si dejáis muchos likes, muchos comentarios, si os suscribís, si apoyáis a full, os subo hoy mismo la reacción a los dos goles. Y os puedo asegurar que no tienen ningún tipo de desperdicio. O sea, la chiflada que pillamos en directo hoy, el mariscal y un servidor, fue bastante importante. Dicho esto, victoria muy importante por muchas cosas. La primera, porque son 3 puntos contra el líder. Que eso, ya tanto en clasificación como anímicamente, cuidado, porque te meten un punch de la hostia. O sea, tú ahora mismo coges, pum, ganes al Mallorca y dices tú, joder, acabo de ganar al líder, que no había perdido fuera de ningún partido. Y clán, vienen al Molinón y maman. Además, hubo pinchacinos por ahí, la Ponferradina, Mirandés, hubo equipos que están ahí intentando meterse en playoff y que tú estás clavando ellos diferencia de puntos. Y más aún, por ejemplo, con el pinchacín también del español. No puedo evitar pensar en los dos puntos que nos robaron contra la Ponferradina la semana pasada. No puedo dejar de pensar en ese gol que nos anulen completamente legal. No entiendo por qué se anula ese gol todavía. La gente, muchos me dijeron que fue falta de Mar Valiente. Yo creo que eso ni de falta ni de poyes. Pero bueno, cada uno que piense lo que quiera, cuando irroben a su equipo dirán que no es falta. Cuando irroben al Sporting sí es falta, ¿vale? No voy a decir mucho más. Simplemente me jode porque en el pospartido de la semana pasada lo hice muy caliente y pido perdón porque sí que realmente no hablé de fútbol. Y me gustaría destacar el partidazo de la semana pasada de Pablo Pérez, ¿vale? Porque no hoy di el justo merecimiento, el valor que merecía ese partido y que yo creo que tenemos que ver de hoy a Pablo Pérez. Entonces, quiero dejar esa puntualización ahí por la semana pasada. Pero vamos con esta semana, hermanos, que conseguimos ganar a Mallorca y estamos overpowered. Ahora mismo, bueno, yo voy con el rabo serbio montenegrino más inflao que el cuello de un pavo justo antes de Navidad. Increíble, hermano. Increíble estos tres puntos. Doblete de yuca. Ya lleva 19 bolas. Había empatado al Guachito Santos y ahora ya lo supera. Creo recordar que el último delantero que marcó muchos, muchos, muchos goles con el Sporting en una misma temporada fue Estepovic con 23. Yuca lleva 19. No lo tenemos para los dos próximos partidos. Si no me equivoco, son los dos próximos. Alcorcón y Rayo Vallecano. Si no me equivoco, hablo de memoria. Pero bueno, en cualquier caso, la semana pasada no estuvo. Marcó Pablo Pérez. Esta semana volvió, hizo doblete y ahora se va con Montenegro. Si queréis hablar del tema de Montenegro, subí un vídeo esta semana, ¿vale? Tenéis un vídeo de Montenegro dando mi punto de vista de por qué con la selección sí, por qué con la selección no. No sé, un poco mi punto de vista de si está bien que se vaya, que renuncie a Serbia, toda esta puta mierda. Entonces, si queréis verlo, tenéis un vídeo en YouTube, pues podéis ir a verlo, que para algo lo grabé. Vamos a hablar del partido 2-0, ¿vale? Victoria, contundente. Sí. Mariño, peligro. Real, no. No hubo un peligro en el cual, digamos, hoy Mariño nos salvó. Sí que es cierto que la segunda parte sufrí mucho por el tema de que vi que nos estaban comiendo. Joder, acaba de empezar el Eibar Villarreal y ya está ganando el Villarreal. La puta que lo parió. Lleven dos minutos, joder. Bueno, nada, gol del Villarreal. Entonces, sí que considero que la segunda parte nos comieron. Nos comieron duro. Nos comieron duro y, bueno, pero es que, escucha, la primera parte tuviste para ir yo 2-0 fácil. 2-0 fácil. Una que falla Nacho Méndez, clamorosa, que me enfade mucho, la verdad, me enfade mucho porque fue una jugada brutal de Campuzano que dejó a Nacho Méndez completamente solo y luego te hicieron un penalti brutal. Todavía hay gente que me dice que no fue penalti. Los que me decís que no fue penalti, mira, voy a deciros una cosa. Venís y coméis de esta, ¿vale? De esta. Cogéis y hay para todos, ¿eh? Aquí hay para todos. Eso de mano. Eso de mano. Porque hay un penalti como una puta casa. Como una puta casa. Que el defensa sea tuntu y no vea Javi Fuego y pise ahí el talón, pero hay un penalti como una puta casa. ¿Visteis la Champions esta semana? Un penalti que hizo el Engled. Pues este y el más claro, Tobía. Pise ahí el talón. Y tenía que ser penalti y expulsión. Porque la norma dice que cuando pise en talón y es roja. O al menos eso decían a principio de temporada. Porque a Carmona hubo una expulsión que fue por eso. A Gaspi Campos hubo una expulsión que fue por eso. Pero claro, cuando y en contra de... O sea, cuando favorece al Sporting, entonces no y es roja. Era penalti y expulsión. Era penalti y expulsión. Pero bueno. Bueno, penalti amarilla. Gol de Yuka de penalti. Que lo tiró de puta madre, la verdad. Bañó al portero perfectamente. Y luego, bueno, tuvimos esa de Nacho Méndez. En la primera parte no hubo mucho más. No hubo mucho más. Un partido controlado. Sí que es verdad que hicieron un tiro lejano. Tal cual. Lances de partido. Quiero recordar que jugamos contra el primero. Que tiene un presupuesto que nos mete tremenda follada. O sea, coge el presupuesto del Mallorca. Nos lo pasa por delante de la cara. Y decimos, joder hermano, menuda abofeteada que nos acabas de pegar. Pero realmente aquí no son los millones. Son los cojones lo que hay que poner encima del campo. ¿Entiendes? Menos llorar y más jugar. Porque en la ida ya merecimos ganar, cabrones. Y no ganamos. Y hoy se vino al molinón y se mamó. Se mamó. Cogiste el rabo serbio montenegrino y hasta la puta tráquea, cabrón. Hasta la puta tráquea te lo metiste. Sí, sí, así me gusta, joder. Segunda parte. Lo que comenté. Nos dominaron. Yo creo que Gallego, y repito, porque tengo que decirlo a todos los putos pospartido, porque la gente parece gilipollas. Gallego no puedo decir que está haciendo una temporada mala. Jamás puedo decir eso porque nos tiene ahora mismo volando. Solo he hecho en cara a Gallego que tardan en hacer los cambios que yo... Son cambios que... Es que además, los cambios que hizo hoy, salvo el de Grajera, que estábamos comentando lo Mariscal y yo, tienen que quitar Lesbandes y meter a Hitori y Gaspi para que ayuden más a los laterales y para intentar salir alguna contra. O sea, hizo sí cambio. Es que lo hizo, pero 10 minutos más tarde. Y yo estaba viendo que nos estaban comiendo, que, joder, Saúl hoy tuvo bastante flojo, al menos defensivamente. Eran cambios que vi, es que ellos ya llevaban cinco cambios, que tenían a la peña con el físico a tope dentro del campo. Y, joder, tú te ves ahí, pues, sufriendo. Te ves ahí un poquitín a remolque. Cierto es que, de repente, pum, en un semifallo de un defensa, que la peina para atrás, cogió Yuka, hizo el... Toma, clán. Toma, reina. Toma esta cuchara. Recoge la del fondo de la renaz, amigo. Vaya golazo, chaval. Vaya putísimo golazo, chaval, que marcó. Vaya putísimo golazo del serbio montenegrino, amigo. Vaya mirlo de baselo, ¿eh? Pum. Hizo... Escupió, se la enjabonó y dijo el... Toma, sin vaselina. La vaselina ya te la pongo de aquí. Toma, pum, para adentro. Bah, impresionante, impresionante. Eh, impresionante. Impresionante. Luego, bueno, al final... Sí que hay verdad que sacaron una amarilla babín, que todavía no entiendo por qué la sacaron. Que alguien me explique la amarilla babín. Hubo entres bastante más fuertes que no se fueron con cartulina. Pero bueno, al final, te lleves los tres puntos. El arbitraje no fue determinante. Creo que, como mucho, tenía que haber ajustado más y haber sido... O sea, te había sacado una puta tarjeta roja al Mallorca. Pero no, y la sacó y no pasa absolutamente nada. Tres puntos brutales, chicos. De verdad. Eh... Fin de semana, 10 de 10. Solo nos falta por poner una puntilla que la jabalada del Oviedo hoy puntúe. Solo por poner ya una puntilla... Y mira que lo digo yo que soy del Sporting. Que la jabalada hoy puntúe. No te pido que ganéis. Pero por lo menos que ellos nos saquen los tres. ¿Vale? ¿Jabalada? Venga, hacemos eso. ¿Eh? ¿Seréis capaces? ¿Eh? ¿Seréis capaces en el patatalesi que tenéis de por lo menos sacar un punto? No os pido mucho, ¿eh? Un punto os pido, ¿eh? Hoy. Hoy. Un puntín. ¿Eh? ¿Seréis capaces? Porque sois tan... Tan lerdos que sois capaces de dejaros perder solo por jodenos. Me hace ese que es un puntín. Anda, ¿eh? Mirad a ver. ¿Vale? Nada. Creo que voy a dejar por aquí el... El postpartido. Creo que está bastante claro todo. Cualquier cosa que creas que no os dije, pues abajo en comentarios puedes opinar. Y yo, si veo que mereces mi atención, te responderé. Incluso puede ser que te deje un corazón o que te ponga un me gusta a tu comentario. Si veo que eres tremenda mierda, paso de ti. ¿Vale? Así que nada. Muy contento. Espero que estéis todos contentos. Todos disfrutantes de este postpartido. La semana que viene más. Y bueno, pues que subidón. Ayer el delicioso y hoy gana el Sporting. Mejorame este fin de semana. No te digo que... Mejorame esto. Yo creo que es imposible. Un delicioso más victoria del Sporting. Chapo.